Hola en este vídeo vamos a continuar con el desarrollo de nuestro sistema punto de ventas utilizando el lenguaje de programación de C-Sharp donde me encuentro en la vista cliente o la interfaz cliente, interfaz que vamos a utilizar para poder registrar nuestros clientes en nuestro sistema donde en este momento nosotros ya contamos con los controles necesarios para poder ingresar la información de este cliente que nosotros vamos a registrar pero lo que haremos nosotros ahora será crear un procedimiento para poder validar los siguientes campos de texto que en ciertos campos de texto nosotros sólo podamos ingresar valores alfabéticos y en otros campos de texto sólo podamos ingresar valores numéricos bien lo que haremos será continuar donde nos quedamos en el vídeo anterior donde hemos creado una clase que hace que va a contener ese procedimiento y esa clase yo la he creado en la siguiente carpeta en la carpeta de librería que está en el proyecto biomodels tenemos la siguiente clase bien clase que contiene el siguiente método ahora dentro de este método voy a crear una condición dentro de los paréntesis de esta condición he colocado la palabra shard para poder invocar al siguiente método y poder verificar el tipo de carácter que nosotros estamos ingresando en nuestro campo de texto utilizando el objeto de la siguiente clase bien vamos a colocar dentro de los paréntesis de este método el siguiente objeto para poder invocar a la siguiente propiedad pueden observar que si nosotros colocamos el puntero sobre esta propiedad visual estudio nos muestra qué es lo que vamos a obtener de esta propiedad obtiene o establece el carácter correspondiente a la tecla presionada vamos a verificar qué tipo de letra o qué carácter estamos presionando en nuestro teclado o estamos obteniendo utilizando el objeto de la siguiente clase bien ahora si el carácter o la letra que nosotros estamos presionando en nuestro teclado es un carácter de tipo texto bien dentro de la llave de esta condición vamos a colocar el siguiente objeto para poder invocar a la siguiente propiedad y proporcionarle o asignarle el valor de falso ahora de esta forma nosotros podremos ingresar ese carácter que nosotros estamos ingresando en nuestro campo de texto pero todo de acuerdo si ese carácter es un carácter de tipo texto o sea un valor alfabético el que estamos obteniendo ahora a esta condición vamos a crearle un else o mejor dicho otra condición donde lo queremos será no permitir saltos de líneas en nuestro campo de texto vamos a crear esta condición para poder verificar la tecla que nosotros estemos presionando dentro de los paréntesis de esta condición vamos a colocar el objeto es para poder invocar a la siguiente propiedad y el dato que obtengamos de esta propiedad lo vamos a comparar con el dato que me va a proporcionar el siguiente convert donde vamos a colocar el siguiente en un para poder obtener el dato que me va a proporcionar la siguiente propiedad que contiene el valor de la tecla enter vamos a comparar ese dato lo vamos a convertir en un dato de tipo share porque aquí estamos obteniendo un dato de tipo share y lo vamos a comparar si son iguales si son iguales bien a la siguiente propiedad le vamos a colocar el valor de true para que no podamos generar un salto de línea en nuestro campo de texto ahora vamos a crear otra condición pero siempre utilizando un else bien he colocado la siguiente condición para poder evaluar la tecla que vamos a utilizar para poder eliminar caracteres en nuestro campo de texto donde dentro de los paréntesis he colocado nuevamente la palabra share para poder invocar al siguiente método si nosotros colocamos el puntero sobre el método visual estudio nos muestra la información respecto a este método bien vamos a verificar la tecla que vamos a utilizar para poder eliminar nuestros caracteres que ingresemos en nuestro campo de texto si estamos presionando esa tecla bien a la propiedad le vamos a asignar el valor de falso para poder utilizar esa tecla y poder eliminar los datos que nosotros ingresemos en nuestros campos de texto ahora voy a crear otra condición para poder utilizar la tecla que nos permite generar espacio entre los caracteres que nosotros estemos ingresando en nuestro campo de texto donde ahora vamos a utilizar el siguiente método para poder verificar la tecla que nosotros estemos presionando si estamos presionando la tecla para poder generar espacios entre nuestros datos bien si estamos presionando esa tecla a la siguiente propiedad le asignamos el valor de falso para poder utilizar esa tecla de último colocamos un else para poder asignarle a la siguiente propiedad el valor de true y de esta forma indicarle que cualquier tecla que nosotros estemos presionando negar el acceso a esa tecla siempre y cuando sea alguna de estas teclas que nosotros estamos proporcionando le a este método si estamos presionando alguna de estas teclas que nosotros estamos validando bien si podremos ingresar la información de esa tecla ahora vamos a crear otro método método que nos permitirá verificar los valores numéricos que nosotros estemos ingresando en nuestros campos de texto con este método lo que haremos será validar los campos de texto donde tengamos que ingresar sólo valores alfabéticos ahora vamos a crear el otro método que nos permitirá que sólo podamos ingresar valores numéricos en nuestros campos de texto y a este método yo lo llamaré numberExpress y recibe un parámetro de la siguiente clase bien prácticamente el mismo procedimiento que tenemos en este método lo haremos en este método lo que haré será copiar todo este código pegar pero en vez del siguiente método vamos a utilizar el siguiente método para verificar si es un dígito el que estamos obteniendo o sea si estamos presionando las teclas que nos van a proporcionar un dígito o sea un valor numérico ahora vamos a colocar la siguiente condición 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 que nos ayudará a no permitir ingresar valores de tipo texto o sea valores alfabético prácticamente es la misma condición que tenemos justamente aquí pero aquí a la propiedad le estamos asignando el valor de hecho para poder negar el acceso a esta tecla y negar que podamos ingresar valores alfabéticos en nuestro campo de texto ya que este método lo vamos a utilizar para poder validar los campos de texto donde sólo podamos ingresar valores numéricos bien ya tenemos los dos métodos necesarios vamos a guardar pasemos a la clase for 1 donde tenemos los eventos de nuestros campos de texto voy a empezar por el evento textbox cliente número de identidad donde haré que en este campo de texto sólo podamos ingresar valores numéricos pero antes pasemos a la clase object lo que haré será crear un objeto de esa clase que nosotros hemos creado de la clase textbox event he creado el siguiente objeto llamado eventos ahora utilizando este objeto vamos a invocar a los métodos que nosotros tenemos en esta clase vamos a colocar esa clase para poder invocar al siguiente objeto y con este objeto invocar al siguiente método y pasarle como parámetro el siguiente objeto de la siguiente clase y de esta forma ya estamos validando el siguiente campo de texto voy a buscar otro campo de texto donde sólo voy a ingresar valores numéricos y es en el campo de texto teléfono en el siguiente evento voy a colocar también ese método bien ahora lo que haré será proporcionarle a estos métodos el otro método que nos va a verificar si estamos ingresando valores alfabéticos ya que en el campo de texto sólo vamos a poder ingresar valores alfabéticos y por lo tanto voy a invocar al siguiente método e-mail que nosotros estamos ingresando si estamos ingresando un e-mail válido en dirección no habilite ese evento ya que en dirección nosotros podemos ingresar una dirección que tenga valores numéricos y valores alfabéticos bien lo que haré será guardar y ejecutar el sistema para verificar si estamos validando correctamente los campos de texto voy a pasar a cliente ahora voy a intentar ingresar valores alfabéticos en este campo de texto donde vamos a ingresar el número de identidad de nuestro cliente como pueden observar no puedo ingresar ningún valor alfabético ahora si yo ingreso valores numéricos correcto puedo ingresar valores numéricos y lo que haré será generar un salto de línea muy bien no puedo generar ningún salto de línea pero si puedo generar espacio pero también podríamos invalidar que no podamos generar espacios en estos campos de texto ahora voy a pasar al campo de texto nombre donde voy a intentar ingresar valores numéricos correcto no puedo ingresar valores numéricos pero si intento ingresar valores alfabéticos genial si puedo ingresar valores alfabéticos voy a generar un salto de línea no puedo generar ningún salto de línea pero si puedo generar espacio correcto esto significa que nuestro procedimiento ha funcionado correctamente y hemos creado unos métodos que nos ayudarán a validar los datos que nosotros ingresemos en ciertos campos de texto donde solo podamos ingresar valores numéricos o valores alfabéticos bueno amigos hasta aquí voy a dejar este vídeo en el siguiente vídeo vamos a continuar con el desarrollo de nuestro sistema punto de ventas aquí en su share bien espero que este vídeo les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente vídeo y que dios les bendiga y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo